GERALDIN BASAN, PARA TENER ESE CUERPAZO, BELLA, BRONCEADA, DESCUBRIMOS EL SECRETO, MUCHAS, MUCHA ATENCIÓN, SE HACE MASAJES, BARATO, BARATO EL MASAJE, AHÍ ESTÁ, DAN LOS MASAJES DE GERALDIN BASAN. DIJE, BUENO, ME VOY A HACER UN MASAJE REDUCTIVO, ¡AY, COMO DUELE! DUELE MUCHÍSIMO, Y DIJE, NO, YA, CON RAÓN NO ME HABÍA HECHO ANTES. A Gabriel NO LE GUSTA LOS MASAJES, NO LE GUSTA, HE TRATADO DE CONVENCERLO Y NO LE GUSTA, Y NO, MI AMOR, TÚ, TÚ, YO TE ESPERO, Y ENTONCES, MÁS BÍS LO QUE HAGO, ES CUANDO ESTAMOS YA, QUE ES CUANDO HAGO LAS MASCARILLAS, YA, QUE VENGO LA SERIE, LLEGO YA CON LA MASCARILLA PUESTA, Y NI LE PREGUNTO Y SE LA EMPIEZO A PONER A ÉL. YO ABUSO MUCHO DEL SOL, QUE ESTÁ MAL, ENTONCES, HE ABUSADO MUCHO DEL SOL DURANTE TODA MI VIDA, YA ESTOY UN POCO MÁS CONSCIENTE. PUS EN LA TEORÍA, SIEMPRE SUENA BIEN, DICES, BUENO, UN NIÑO, BUENO, TAMBÉN OTRA NIÑA, PERO EN LA TEORÍA, PERO YA LA PRACTICA ES COMPLICADO, LA VERDAD ES QUE SABEMOS QUE EL MUNDO ESTÁ COMPLICADO, ESTÁ DIFÍCIL, ESTÁN PASANDO COSAS, PUES, MUY DOLOROSAS, Y, Y CREO QUE ES BUENO ENFOCARSE MEJOR EN EL CUIDADO Y EN, PUES, EN LA CRIANZA, DE, POR NUESTRO CASO, PUES AHORA DE DOS NIÑAS, NO, PERO BUENO, NUNCA DIGAS NUNCA. NUNCA DIGAS NUNCA. NUNCA DIGAS NUNCA.